¡Suscríbete al canal! Hoy día el cielo está de fiesta, hoy día es el cumpleaños de uno de mis tíos más importantes, de los que más amo. Un beso al cielo, tío Nils, ya es un año y un poquito más que te salieron las alas que siempre tenías. ¡Felicidades! Espero que estés desde allá arriba pasándola tan bien como nosotros te recordamos, así, feliz y sonriente. Te amamos mucho. Sí, yo tengo el privilegio de conocer al tío de Manolo. Te amamos mucho, te amamos mucho. Sí, de verdad una excelente, una excelente persona. Y que ahora estoy seguro, 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 seguro que le estás jalando de las orejas. Está, está ahí arriba, feliz. Yo sé que sí. Mil, mil gracias, chicos, por este tiempito y por las potitas. Un beso, tío. Te amamos mucho, toda tu familia. Así es. École. Volvemos con la cocina, chicos. Ahora sí, vamos a hacer nuestro delicioso chicharrón. Pero yo me dijeron por ahí que en Santa Cruz tenemos tremenda chef. Majo, estamos haciendo algo similar. ¿Qué tenemos por allá? Contame. Majo, querida, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está Manolo? Estamos aquí en Santa Cruz. Perfecto. A ver, yo quiero que tú me des un par de secretitos para que yo también pueda hacer un delicioso chicharrón de paiche acá. Y yo te paso un par de secretos también. A ver, ¿cómo los condimentas? Contame. Estoy aquí preparando un chicharrón de paiche. Te voy a mostrar lo que tengo aquí. Rapidito. Tengo aquí un puré de palda que hice. Estoy cortando mi tomate en brunoise, mi cebolla también. Tengo choclo, tengo sal y pimienta que le voy a echar aquí. Y le he echado un poco de limón. Ahora aquí tengo mi limón con paiche y ajo. Y un poco de aceite de olivo que le eché para que marine. Mi secreto es hacerlo todo con amor, paciencia y tiempo constante. Y bailando, obviamente. Se nota, se nota que sí, querida. ¿Qué te parece, Manolo? ¿Cómo está por allá? Se nota que sí, se hace con todo amor, con toda paciencia, querida Majo. Ahora vénganse aquí, también vamos a ir viendo. Ahí estaba viendo que ella lo hace con huevito y harina. En este caso, querido Tini, nosotros vamos a hacer solamente con harina. Ya saben, tienen un secreto de Majo y ahora se viene el otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la diferencia si hay o no hay huevito? Te comento, yo no utilizo a veces para hacer chicharrón mucha cantidad de huevo. ¿Por qué? Porque el huevo tiene un componente que hace que el aceite comience a espumar a cierta cantidad. Entonces, yo les aconsejo cuando vayamos a hacer un chicharrón en especial de pescado, utilizar solamente harina. Pero el huevo le da un toque espectacular, así les aseguro. Cualquiera de las dos opciones es increíble. Miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar nuestra truchita que hemos desespinado en cortes bastante grandes, ¿ok? Y miren, bastante, bastante grandes. ¿Qué tenemos por acá? Únicamente harina, sal. Para un pescado no hay que colocarle mucho, a mi parecer. Vamos a colocar igual pimiento. Querido Tini, una mezcladita vamos a darle por acá. Va a ir mezclando y por este otro lado, el secreto que hemos hecho para nuestra cebolla es poner agua fría, bastante fría, sal y dejar marinar por lo menos unos 20 minutos. Vamos a colocar cilantro, abundante cilantro y vamos a colocar ahora sí el limón, jugo de 5 a 6 limones. Y aparte de eso, nuestra leche, lechecita de acá que hicimos, ¿verdad? Miren, tiene que ser bastante, bastante consistente para que nuestra cebolla absorba todo ese sabor necesario para que sea una buena, buena ensaladita acevichada. ¡Ya está, tío! Ya está, ya está, tío. Gracias, tío, gracias. Gracias, tío. Eso es. A ver, espera, a ver. Ya, gracias. Súper bien. ¿Ya bien? Súper, súper bien. Lo único que vamos a hacer, otro premio. Cada rato quiere premio este chico. ¡Es mi día! Todos los días tienen que hacer tu día. ¡Sí! Eso es. Miren, temperatura del aceite, falta un poquito. Vamos a hacer lo siguiente. Como sabemos, cuando el aceite tiene buena temperatura, echamos un poco de harina y tiene que burbujear instantáneamente. Ah, esa es la forma de saberlo. Yo quiero que enfoquen a Héctor, antes de que nos den los consejos. ¿Cómo tengo que echar la harina, Héctor? ¿Cómo es la harina? La harina tiene que ser así. Me parece muy bien. ¿Cómo falta? Mejor, ahora darnos un consejo de dónde podemos nosotros equipar la cocina y que esté de 10, no 10, 100. Vámonos con ti, Héctor. Y no solamente está caliente el aceite de Manolo, sino que también nosotros en este espacio. Así que ya lo saben. Gracias a nuestros amigos de Gebera Limitada, hoy tengo una propuesta bastante interesante. Esta batidora que te va a solucionar en 2, 3 la vida. Gracias a Gebera Limitada, distribuidores oficiales de las marcas Corpmans, Astor, Coleman y Fakir. Y otras para Bolivia, pensando en sus clientes, se proponen vales de compra, pedidos de compra para empresas, entidades e instituciones. En sus tres sucursales, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Para nosotros, siempre es importante brindarte la mejor opción de compra. Tenemos descuentos y ¿qué descuentos? Son especiales y te brindamos una atención personalizada. Contamos con servicios técnicos autorizados en toda Bolivia, la garantía es de un año. Y todos los electrodomésticos de las mejores marcas bajo un mismo techo, Gebera Limitada. El mejor lugar para tus productos de calidad es Gebera Limitada. Y tengo esta batidora de mano que tiene un pedestal Oster, su tecnología con batidora de lado a lado para obtener mezclas más rápidas y también uniforme. Mezcla dos veces más rápido y de manera uniforme. Permite preparar todo tipo de mezclas, desde gruesas, masas, galletas, hasta delicados merengues, tesoros. Así que ya sabes, con esta batidora, las masas no son un problema, baby. Vamos a estar a la cocina. Esa es la actitud, querido Atilín. Vale, a ver si vamos a ver si está. Un poquitito más. Pero ya está burbujeando el caliente. Bueno, y les cuento una cosa, chicos, antes de que sigamos con la cocina, porque al día tiene un tremendo festejo para los niños y ya hemos comenzado. Víctor Hugo Rojas, ¿en qué lugar? Saludas, baña. Heidi, feliz cumpleaños. Este chicharrón se va para usted. Hablando de chicharrón. Allá en la cocina. Estamos sirviendo ya el chicharrón por acá. Ya me hizo una nueva amiguita, ya me dijo oso, de todo, es la sobrina Sofía. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás cocinando? Chau, chau, chau. Adiós a todos. Chau, chicos, nos vemos mañana. Mañana tenemos otra vez en el Paso de la Santa.